Mami Mami sabe que te me gustó No se como decirle pero me encantó Su alma y la mía creo que se juntó Quisiera una vez mas hacerle el amor Mami sabe que te me gustó No se como decirle pero me encantó Su alma y la mía creo que se juntó Quisiera una vez mas hacerle el amor Entonces desgárralo Brótate, sacudelo, disfrútalo Bógelo, pide, velo, sacudeme y tócalo Y sácatelo y bote, lo consuelo si el reggaeton Que con este hit bacano nos fuimos para el millón Entonces desgárralo Brótate, sacudelo, disfrútalo Bógelo, pide, velo, sacudeme y tócalo Y sácatelo y bote, lo consuelo si el reggaeton Que con este hit bacano nos fuimos para el millón Yo soy mi tatuaje, mi tatuaje crisis Pero a la vez salvaje No te me pongas loco porque no aguanta el voltaje Con esta nos pegamos, con esta me fui de viaje Dice Me fui para Guayaquil, me fui para Colombia Me fui para Brasil y terminé donde mi novia Y lastimosamente lo que piensa toda la gente Que porque tengo plata dicen que soy delincuente Pero no saben que yo soy el dueño del negocio Para mi progreso nunca quise socio Sabe que te me gustó No sé cómo decirle pero me encantó Su alma y la mía creo que se juntó Quisiera una vez más hacerle el amor Sabe que te me gustó No sé cómo decirle pero me encantó No sé cómo decirle No sé cómo decirle el amor Como que sabe que me lo llevo a Miami Si no le gusta la guata le compro un salame Y lo baila por aquí Y lo baila por allá Y lo baila por aquí Y lo baila por allá Mami Mami Se teca Se teca No velo, sacudeme y tocalo Sécatelo y frótelo con sexy reggaeton Que con este hit bacano nos filmo para el millón Se descarra loco, frótate y sacudelo, disfrútalo No velo, sacudeme y tocalo Sécatelo y frótelo con sexy reggaeton Que con este hit bacano nos filmo para el millón Blitz You know yo a mi, pero this is bombo Ya fijo al callejero Dile a mi, todo lirical, nani flow